Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles este envase que contiene compost que acabo de cosechar. Un compost elaborado a partir de restos vegetales de la cocina. Y por el otro lado tengo ceniza de madera que se ha obtenido de la quema de la leña o restos de madera. Tengo dos puñados de compost y un puñado de ceniza. Y esto me va a servir para poder elaborar un abono que voy a aplicar a mis plantas. Así es que voy a mezclar de forma uniforme para obtener un solo abono. Cabe destacar que estos abonos son ecológicos. Quiere decir que de forma natural contienen gran cantidad de nutrientes. Pero lo que estamos haciendo es enriqueciendo nuestro compost con la ceniza que tiene un alto contenido de potasio. Además que tiene un pH un poco alcalino. Y esto va a favorecer que el suelo no sea muy ácido. Permitiendo que se puedan absorber gran cantidad de nutrientes. Ya está lista mi mezcla. Ahora voy a aplicarla en esta planta de pimiento. Que tiene aproximadamente dos meses y medio de vida. Ya está en inicios de floración. Acá hay un pequeño fruto. Y vamos a realizar un abonamiento. Para ello lo que voy a hacer en primer lugar es aflojar el sustrato. Que está al contorno de la base de la planta. Teniendo cuidado de no maltratar las raíces de la planta. Y ahora voy a aplicar el abono lo más cerca al borde de la maceta. Como si fuera un anillo. Un poco más. Y ya está. Ahora lo que voy a hacer es tapar el abono que he aplicado. También de forma ligera. Porque debemos cuidar las raíces. A la vez que estoy amontando el sustrato hacia el centro de la maceta. Como un cultivo. Ya está. Y finalizamos con un buen riego. También en anillo. Al contorno de la base de la planta. Nótese que no estoy regando al pie de la planta. Sino al contorno. Ya que no debemos humedecer cerca la base de la planta. Porque esta se puede podrir. Es muy sensible al exceso de humedad. Y ahora que ya he terminado el abonamiento. Voy a colocar mi maceta en un lugar con buena iluminación. Y vamos a evaluar durante las siguientes semanas. El crecimiento y desarrollo de los pimientos. Para poder comprobar la efectividad de este abono casero. Ya pasaron casi tres semanas desde que hicimos nuestro abonamiento. Y vemos como es que el pequeño fruto que teníamos ya ha crecido. También que han cuajado algunos frutos. Como este de acá. Los cuales recién están en desarrollo. Y también tenemos floración en los brotes superiores. Por lo que hasta el momento. Hemos tenido un buen efecto. De nuestro abonamiento de compost. Mezclado con ceniza de madera. No hemos tenido problemas de quemadura de la planta. Ni tampoco de plagas ni enfermedades. Lo que sí. Se puede observar que algunas flores. Se han caído. Pero eso es normal. Ya que no todas las flores que desarrolla una planta. Van a llegar a desarrollar fruto. Por lo que se recomienda el uso de este abono casero. Y bien esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.